Gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos y les traemos los detalles de las noticias más importantes de este día. El Viceministerio del Transporte informó que 42 personas han muerto en los primeros 42 días del 2019 en accidentes de motocicleta. En total, entre el 1 de enero y el 11 de febrero, han ocurrido 280 accidentes de motocicletas que además han causado 249 personas lesionadas. Según las autoridades, la mayoría de accidentes han sido provocados por la distracción del motociclista, invasión del carril contrario, no respetar las señales de prioridad y por la excesiva velocidad. En lo que va de 2019, las autoridades además han registrado 2.328 accidentes de tránsito. En ellos, 149 personas murieron y 1.225 sufrieron lesiones. A raíz de la desaparición y masacre de la familia Pimentel en la carretera Los Naranjos, la Policía Nacional Civil instaló un dispositivo de seguridad que se mantendrá día y noche en varios puntos de la carretera entre Sonsonate y el Cantón Los Naranjos de Fayúa. El objetivo de la medida es evitar otros hechos de violencia similares. La PNC mantendrá en constante vigilancia más de 20 kilómetros de carretera e instó a los automovilistas a que si su vehículo tiene desperfectos mecánicos, llame inmediatamente al sistema de emergencias 9-11. El fiscal general Raúl Melar ha ordenado abrir una investigación en contra del expresidente Mauricio Funes por una supuesta compra de diputados durante su gobierno entre el 2009 y el 2015. Melar ordenó la investigación luego de conocer por una publicación periodística que el exmandatario salvadoreño posiblemente dirigió operaciones para obtener votos de diputados con un costo de 40 millones de dólares provenientes de fondos públicos. El fiscal sostuvo que la investigación debe abarcar además a todas las personas que posiblemente estén involucradas en este caso. El mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos por un jurado de 12 personas este martes. La sentencia que podría enfrentar es cadena perpetua. Sin embargo, la resolución de la pena se dará a conocer hasta el próximo 25 de julio. El Chapo Guzmán figuró por mucho tiempo en los archivos policiales de El Salvador como uno de los narcotraficantes que coordinaba los trasiegos de cocaína para el poderoso cártel de Sinaloa. Y para ampliar los nexos de El Chapo con El Salvador nos acompaña Ricardo Flores, coordinador de la sección judicial de la prensa gráfica. Ricardo, ¿qué vínculos tiene el cártel de Sinaloa con El Salvador? Bueno, efectivamente los archivos policiales han manejado mucho la presencia de El Chapo en el país, sobre todo a finales de la década de los 90. Lo que ha ocurrido es que El Chapo empezó a hacer alianzas en toda Centroamérica para asegurarse el trasiego de drogas en Estados Unidos. Y en El Salvador, bueno, no fue la excepción. Acá se reunió un par de veces, testigos lo tienen ubicado con varias alianzas que él pudo hacer para precisamente tratar de contratar narcotransportistas que pudieran llevar la droga hacia Estados Unidos. Eso lo ha probado muchos casos ya judicializados donde han aparecido condenas de gente que estuvo trabajando con él, sobre todo con operarios que están afincados en Guatemala. Eso ha sido un poco el trabajo que ha tenido El Chapo en el país por medio de sus operadores para el cartel de Sinaloa. La reciente proceso en Estados Unidos no significa que el narcotráfico en la zona se ha terminado. De hecho, un informe reciente de Estados Unidos indica que el año pasado más producción de cocaína en Sudamérica. Y bueno, nosotros como El Salvador tuvimos un año récord en captación de droga también el año pasado. Entonces, ha dejado un poco la huella de toda esa estela que ha significado el cartel de Sinaloa y de Sinaloa. Muchas gracias, Ricardo. Esta fue la información que teníamos preparada para ustedes en esta emisión de Noticias LPG. Los esperamos mañana como siempre. Hasta luego.